Bueno, ganaron los cuatro mejores del torneo. Olimpo, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia y Villamitre. Y habrá semifinal Bahiense en el torneo Federal A. Voy a saludar a Julio y arrancar por lo que pasó en el Carminati con un arbitraje muy polémico. Julio Ayala Torales, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, polémico, sino fue mismo hermoso. Yo te lo diría miserable. ¡Apa! Escandaloso. Porque realmente lo de ayer, lo de José Díaz. Pero vos decís claramente que a Olimpo lo querían bajar del torneo ayer. Yo sentí eso. Y te voy a decir una cosa. Yo digo por el peso que tiene Olimpo, ¿no? Por el peso que tiene Aña. Uno va al Carminati pensando que a Olimpo estas cosas no le van a pasar. Porque aparte, yo estaba repasando. Olimpo en 54 goles a favor y 73 puntos que le sacó tantos al resto tiene un solo penal a favor. En toda la campaña no tuvo un pito a favor. Todos los arbitrajes, Olimpo se las arregló para jugar y para ganar mostrando la calidad del plantel que tiene. Y ayer lo que pasó, más allá de algunas jugadas puntuales, primero la gente se enardeció en seguida con algo que finalmente ahora vamos a ver las imágenes. Hay cuestiones que hay que decir, por ejemplo, a ver, 35 segundos, arranca el partido. Ahí está. El pelotazo viene sobre un costado, ahora va a haber un lateral. Se hace el lateral, arranca la jugada, viene un pelotazo largo para Brian Guille y de repente el árbitro corre hacia Brian Guille y le aplica la tarjeta roja. Te imaginás, 35 segundos. Bueno, pero pará, está bien aplicada la roja ahí. Está sacando al ancho de espada. Porque la verdad que Guille le pegó un codazo, Julio. Claro. El codazo existió, el codazo es para expulsión, pero la gente se enardeció igual. Y sí. Entonces digo, tendremos que repasar. Se tiene que enojar con Guille también. Fíjate esto. Ahí viene el remate de Aquino, saca el remate, la desvía Salvaggio, Marco Salvaggio, el goleador que tiene Independiente de Chivilcoy. Yo desde el sector donde estaba, yo estaba entre vestuarios, en la zona de campo de juego. No puedo ver nunca un upside, pero claramente, rápidamente llegó a los oídos de todos que Marco Salvaggio estaba adelantado. Ahí lo vamos a ver claramente. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Ping, ahí. No, es impresionante. Ping, adelantadísimo. Sí, sí. Encima, o sea, que imagínate, eso fue a los 8 minutos. Entre los 35 segundos y los 8 minutos, el Carminati que explotaba, estaba convencido que le estaban robando el partido. Y en realidad el codazo estaba bien. Sí. Bien expulsado Brian Guille, pero el gol que, este gol adelantado, enardece al estadio. Acá lo vemos al turco Ham. Un fenómeno. Lo que jugó Ham, lo que jugó en la amarilla. Porque pusieron lo que tenían que poner. Ham, una de las figuras del partido, viene por el costado izquierdo, mete el centro, pega en la molla. Como es penal, bien cobrado por el árbitro José Díaz. Y fíjate cómo lo va a patear, ¿no? A los 26 minutos. Qué golazo hizo, ¿eh? Sí, sí, un temple, un extraordinario. Olimpo sacó de la galera esa fuerza que solo te sale cuando te pasan estas cosas. Ponía el empate. Y aparte, vos sabés que cuando el tipo festeja el gol, después le hacía a los compañeros con las dos manos para abajo, como diciendo, tranquilos, tranquilos. Estaban muy nerviosos, estaban muy nerviosos. Incluso cuando van a pedirle al árbitro por qué no le habían cobrado el OPSA y el gol del independiente, ahí se fueron del banco de los suplentes expulsados. Patrulla Jiménez, el médico del plantel de Olimpo. Y fíjate acá, viene el centro y Gustavo Mendoza. Mirá el cabezazo que mete de pique contra el palo izquierdo del arquero Lungarzo. Ahí se desató la locura. En el contexto catártico que te imponía la situación, porque la gente estaba desesperada. Yo creo que en la expulsión que fue lícita, enardeció y puso las cosas muy mal. Ahí te perdimos, Julio, me parece. Ahí perdimos el contacto con Julio. Vamos a ver si lo recuperamos. Porque queremos ver, después de esto, una jugada insólita. Un gol que le van a anular a Olimpo. Esta es una jugada independiente de Chivilcoy que se va cerca. Ahí está, ahí estamos. Pero ahora vamos a ver el gol que le anula a Olimpo en un ratito en una pelota parada. Este es el tiro de Amarillo en el travesaño. Ahí está. Mirá. Se choca el defensor con el arquero y el árbitro cobró faul. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está. El defensor se tragó al arquero. Y el árbitro anuló el gol de Olimpo por supuesta infracción. Pero la infracción se lo hizo el defensor al arquero, ¿no? Así que de ninguna manera tendría que haber cobrado faul. Era gol de Olimpo. No, no. Tendría que haber anulado. Pero te quiero contar algo a propósito de esta jugada. ¿Por qué nadie protesta? Por lo menos en la jugada no se ve que protestan. Estuve averiguando que lo que cobra el árbitro, porque el árbitro cobra un empujón. Sí. Pero al parecer el árbitro estaría cobrando un empujón previo a la jugada. Ni siquiera está anulando un gol. Ajá. El gol podría ser lícito, pero anula es antes. No vamos a quedar con la duda, porque los árbitros siempre tienen una gran explicación para todo. En principio lo que dio la sensación es que le estaban anulando un gol lícito. Pero quiero hacer una aclaración a propósito de esto. Más allá de las jugadas que enardeció a la gente y que la gente ve eso desde el campo de juego, uno después con el día y analizando, te voy a decir, las faltas chicas, la cantidad de faltas chicas que le cobró a Chivilcoy, cómo inclinó la cancha con ocho minutos, seis minutos, sí. Y hay que agradecerle a los jugadores de Olimpo, en todo caso, que tuvieron la sapiencia de no agarrar a nadie del área y de que no llegue ninguna pelota del cuerpo dentro del área. Porque si no, o cobraba penal o cobraba una mano y esto terminaba en los penales. Alargaron todo lo que pudieron. Olimpo aguantó de una manera estoica, que es para la emoción, hay que decirlo. Y se terminó quedando con un resultado que me parece que está bien por todo lo que generó. Una cosa más, Guido Villar tapó sus tres pelotas claves. Guido Villar tapa en la última una pelota clave que fue para el infarto. Olimpo está entre los cuatro. Ahora, un torneo de 34 fechas donde Olimpo saca 73 puntos, ¿no sería ideal que suban los que ganaron y que después haya un play-off para otro ascenso? ¿Para qué son estos play-offs? La gente se pone nerviosa, se vive mal y aparece lo más espuro y lo más miserable de los arbitrajes de este torneo. Lo tendrían que ver aclarado en el arranque, ¿no? Porque obviamente no se puede modificar. Quieren que suba uno solo y realmente... No se puede modificar las reglas sobre la marcha. Pero te propongo compartir la victoria de Villamitre, que ganó y muy bien el tricolor el sábado. Villamitre le encontró en los primeros 45 minutos. Después le encontró la vuelta y apareció en su máxima exponencia Ricardo Tapia. Qué bien que juega, ¿eh? Mirá la jugada que hace. Primero le hizo eso González, no a lo Messi. Y ahí ingresa el arquero de San Martín. Había tapado todo, incluso esta pelota que la desvía. Pero se pudo meter contra la pared lateral para poner el 1-0. Y comenzaba a justificar Villamitre esta victoria. Porque el ingreso de Tapia por Formigo fue realmente un aventón para Villamitre. Que le permitió empezar a crecer por ese sector. Por Formigo no había hecho un mal partido, pero se lo había planteado muy bien San Martín de Mendoza. San Martín de Formosa. Y acá llega, estamos viendo la repetición. Sí, sí, este es el primer gol del partido. Sí, el primer gol del partido. Y esto fue, mirá, te digo, creo que a los 25 minutos del primer tiempo. 25. Y 10 minutos más tarde, aparece Martín Peralta de media vuelta. Parecía que estaba noche, por eso se frena un poco. Pero se acomoda, define muy, pero muy bien. También pone el 2-0 el tucumano. Y de esta manera Villamitre es el único que pasa de manera tranquila por lo menos los dos partidos. Ganó por goleada contra el equipo cordobés, contra el equipo de San Francisco. Ahora gana bien, sobre todo por lo que desarrollaron en el segundo tiempo. Y se pone en semifinales. Va a tener que jugar el clásico con Olimpo. Se dice que el partido va a estar jugándose a las 15.30. Y a propósito de arbitrajes, Racing de Córdoba 1, Central Norte 0. Sí. El gol en el octavo minuto de descuento con un jugador de Racing de Córdoba tomándolo de los hombros al arquero de Central Norte para que no pueda saltar. Y allí adentro del área chica llega el gol para que Racing de Córdoba gane sobre la hora. Y después Sarmiento con Ciudad Bolívar fue Fernando Marcos el árbitro. Uno de los incorruptibles que tiene este torneo y orgullo para la Liga del Sur. Cero a cero el partido Ciudad Bolívar incluso tuvo sus chances. Y después, bueno, 5 a 4 terminó ganando por penales para que el conjunto de Sarmiento de resistencia se quede en la otra semifinal. Va a tener que visitar en Nueva Italia a Racing de Córdoba. Olimpo lo dicho, 2 a 1 independiente de Chivilcoy. Hoy habrá que ver cuántas fechas le dan a Brian Guille y la victoria de Villamitre 2 a 0 frente a San Martín de Formosa. Ahí tenemos el esquema. Olimpo-Villamitre, Racing de Córdoba-Sarmiento. Me decías, Olimpo-Villamitre, ¿cuándo se jugaría? Se podría jugar, dicen, el domingo 15.30 y está sonando Maximiliano Maccheroni, el árbitro de Rosario. Habrá que ver, habrá que esperar. Te mando un fuerte...